Nosotros avanzamos mucho para quitarles ese problema. Empezamos a construir los viaductos, el túnel de prueba de la línea, el túnel grande que todavía no se ha terminado. Nos preocupamos con cariño por Cajamarca, por el Tolima. Sé que se discute mucho el tema de la mina. De corazón les digo, el gobierno mío dio el permiso para hacer los estudios, que es distinto al permiso para operar. Y también les digo de corazón, que así como dimos el permiso para hacer los estudios, si ustedes llegaran a la conclusión de que esa mina fuera dañina, seríamos los primeros en oponernos. Nunca los hemos engañado. Ustedes me ayudaron mucho y siento por ustedes todo el cariño. Cambiemos el rumbo de Colombia, que el país va mal. Votemos por Pedro Pablo Marín. Gracias. 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 Gracias.